Presentamos Mastreta MX3. Las e-bikes son el nuevo paradigma de movilidad urbana en todo el mundo. MX3, el nuevo paradigma en e-bikes. Porque fue diseñada para ser eléctrica, MX3 optimiza la maniobrabilidad, resistencia, capacidad de carga y ubicación de batería, que son claves en las prestaciones que debe brindar una e-bike. Con tres espacios de carga y comportamiento dinámico similar a una bici tradicional, MX3 es el producto ideal para los nuevos paradigmas de movilidad urbana, rápida, versátil, fuerte, divertida y verde. Su configuración de triciclo inclinable y suspensión independiente frontal le permiten ubicar carga en el lugar ideal y al mismo tiempo ser tan rápida, ágil y estable como cualquier bicicleta. Su exclusivo diseño permite ubicar baterías grandes en el lugar óptimo para favorecer la maniobrabilidad y la autonomía. Preparada para todo tipo de contenedores de carga y accesorios, adelante, en medio y atrás. Con variedad de motores y ubicación, 250 a 500 watts, central o trasero. Autonomías desde 40 kilómetros hasta 150 kilómetros en una sola carga. MX3 tiene un modelo para cada necesidad. Transporte diario, deporte, turismo y carga para entregas rápidas de última milla. MX3. El futuro de la movilidad, ahora.